¡Hola, profe Juan Francisco! ¡Te voy a recitar la poesía de Excelso Hugo! ¡Oh, Excelso Hugo! ¡Oh, torres coronadas! ¡De honor, de majestad, de gallantía! ¡Oh, gran río! ¡Oh, gran rey de Andalucía! ¡De arenas nobles y a cano dorada! ¡Oh, Fertillano! ¡Oh, cierre levantada! ¡Que privilegia el cielo y dora el día! ¡Oh, siempre gloriosa patria mía! ¡Tanto por plumas, cuanto por espadas! ¡Y si entre aquella ruina y despoja que enriqueces en él y da urobaña, tu memoria no fue alimento mío! ¡Nunca merezcan ver mis ausentes hojas! ¡Ver tu muro, tus torres y ríos, tu llano y sierra! ¡Oh, patria! ¡Oh, flor de España! ¡Un besito, profe! ¡Espero que te haya gustado! ¡Mua, mua, mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.